Por los próximos cinco días, Radio Corporación estará fuera del aire en su frecuencia 540 AM, luego que este fin de semana, sujetos desconocidos sabotearan su principal antena de transmisión, explicó Alfonso Valdioseda. Decimos un sabotaje, como dicen los técnicos, porque si ustedes notan, cortaron unos cables que le llaman cintas de cobre, que son sin valor prácticamente, más que todo fue el daño, y eso sacó a la emisora fuera del aire, de no apagar el transmisor, dicen los técnicos que se hubiera quemado el transmisor y hubiera sido más grave, y eso sí costaría mucha plata y estaríamos hablando de tres a cuatro meses, traer un transmisor fuera y toda la vaina que está en aduana, como conocemos, pero lo condenamos, pues, lo que ha pasado con Radio Corporación, los técnicos ya están trabajando y nos dicen que son unos seis días aproximadamente que ellos van a tomarse tiempo casualmente para eso, así que denunciamos, lamentamos, a todos los amigos que nos ven, y sobre todo no nos están escuchando en Guaslala, en Molucucú, en Jalapa, en Río Blanco, que sí vamos a estar ya a final de esta semana, después de este daño que hicieron a Radio Corporación, y gracias por su apoyo, y gracias por ser solidario con la emisora del país. Esta acción fue calificada por el empresario Michael Healy como un atentado a la libertad de prensa en Nicaragua. Pedimos nosotros, como presidente de UPANIC, y candidato a la presidencia del COSEP, pido de que esto tiene que detenerse, la libertad de expresión tiene que ser respetada en este país, no se puede seguir violando los derechos humanos de los ciudadanos, ni tampoco la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país. Por lo tanto, insto al gobierno a que detenga todo este tipo de sabotaje para que podamos nosotros, los nicaragüenses, tener acceso a la información que es necesaria en estos momentos de dolor, especialmente con el tema de la pandemia. Tenemos que estar informados los nicaragüenses, por lo tanto, pido a todo el pueblo de Nicaragua que apoyemos a Radio Corporación debido a todos los sabotajes que ha venido viviendo en la historia y todos los sabotajes que ha venido sufriendo en el tema de la libertad de prensa. Marcos Medina, Noticias 12.